Y otra vez, famosísimo, ya negro, para seguir bailando Sé que todo, todo es mentira, las cosas que dicen de ti Mujeres de la noche te dicen, porque siempre te ven feliz Siempre llega por la mañana, el día no existe en tu ser Mujeres de la noche te quiero, te quiero solo para mí Enamorado yo estoy, enamorado de ti Te necesito, amor, te necesito, amor Mi corazón sufre por ti, porque se siente feliz Eres tan dulce como miel, mujer de la noche Noches, noches que yo sufro, días que lloro por ti Todo, todo te llevaste hasta el amor que yo te di Noches, noches que yo sueño, días que lloro por ti Vuelve, vuelve, yo te pido, me des tu amor, todo de ti Ya no podré olvidarme, te hiciste dueña de mi vida Lo que ayer fue, fue una aventura, hoy es amor Ya no podré olvidarme, te hiciste dueña de mi vida Lo que ayer fue, fue una aventura, hoy es amor Contemplando la calle que un día con gran alegría nos veía pasar Recuerdo aquellos momentos llenos de alegría y de felicidad Hoy la calle está desierta, ya no hay motivos para caminar Nuestro amor se ha terminado, todo lo vivido, grabado aquí está Esta es la calle que un día con gran alegría nos veía pasar Nuestro amor se ha terminado, todo lo vivido, grabado aquí está Esta es la calle que un día con gran alegría nos veía pasar Nuestro amor se ha terminado, todo lo vivido, grabado aquí está Esta es la calle que un día con gran alegría nos veía pasar De la calle que un día con gran alegría nos veía pasar Y en el segundo cambio en el momento lo vivido Con gran alegría nos veía pasar Este es el no OwO de mi vida Toma te viajar Edith